Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de este videotutorial. En el primer vídeo vimos el puente, cómo construir esta carretera con los diferentes parámetros, luego construimos también nuestras estructuras inclinadas, luego construimos este arco y ahora ya para finalizar vamos a construir o vamos a diseñar estas cerchas que van a realizar la función de soporte de nuestra carretera, luego posteriormente veremos cómo diseñar estas superficies paramétricas asociadas a estas líneas o estos elementos inclinados y luego también veremos cómo a partir de curvas poder diseñar otro tipo de superficies que puedan utilizarse como envolvente y por último llevaremos lo que es nuestro puente a la superficie topográfica que la situaremos en el terreno y veremos también un poquito cómo puede verse el tema de materiales. Este era el ejemplo que hicimos antes y esta era a donde nos habíamos quedado. Aquí por ejemplo una cosa que podríamos añadir, como vemos que queda así, siempre que queda un poquito, no quedan paralelos, si nos gustasen más paralelos, pues como vimos, por ejemplo en este lado, las líneas de diseño le dimos 8, pues a este lado le podríamos dar a lo mejor 10, le vamos a poner más para que se vea mayor la diferencia, vamos a ponerle 16, le vamos a aplicar y podemos ver la diferencia entre un tipo y otro. Esto siempre podemos jugar con el diseño, así que en función del objetivo que tengamos, pues le podemos dar así un hacer de inclinación o es continuamente estar jugando con el número de divisiones que tiene la línea. Ahora lo que vamos a hacer, como ya he comentado, era diseñar las cerchas que mantengan este puente o esta carretera, que la mantengan, no así, flotando en el aire. Entonces vamos a coger unos puntos que vayan de un extremo a otro, que ya los tenemos, serían estos puntos que van de un extremo a otro, este punto y este, y lo que haremos será colocar una superficie y luego a esa superficie se le pondrá la estructura de la cercha. Así que vamos a empezar, nos iríamos a vista y vamos a abrir una nueva familia, archivos recientes, nueva familia y voy a utilizar la que venía utilizando que es modelo genérico-métrico-adaptativo. En este modelo genérico-métrico-adaptativo pues voy a crear dos puntos, los puntos que vayan de un extremo del puente al otro. Si yo me vengo aquí y voy a dibujar dos puntos, me da igual la distancia a la que se encuentre, voy a convertir estos dos puntos, que serían siempre el plano, y los voy a convertir en adaptativos. Me voy a mostrar en 3D, ya tengo estos dos puntos adaptativos y voy a crear una línea de referencia. Así que selecciono estos dos puntos, una línea, y le voy a decir que es línea de referencia. Ahora voy a hacer, y voy a pinchar lo que es la línea, y voy a crear una forma sólida. Y ahora a esto lo voy a poner cotas. Aquí, definir, voy a definir este plano, y que vaya de un extremo al otro. Y a esta cota le voy a poner un parámetro, que va a ser, por ejemplo, altura cercha. Le voy a dar a ejemplar, y lo voy a meter en el conjunto de construcción. Así que ahora, me vengo, y si selecciono la superficie, creo que tiene un desfase positivo y un desfase negativo. Pues lo voy a hacer, el desfase negativo le voy a poner a altura cercha. ¿Cómo veis por qué? Y a este lo voy a dar 0. Claro, aquí me dice que no me deja porque tiene esta cota. Entonces, lo que voy a hacer va a ser borrar la cota. Y aquí ahora ya me deja esta superficie. Poner desfase, poner suelo. Y por qué hago esto. Porque si ahora esto lo subimos a nuestro proyecto, cargar en proyecto y me voy a carretera. Si me vengo, pincho en este punto, y pincho en este. Voy a dar sólido para que lo veamos. Vemos que me lo ha hecho en esta dirección, pero yo la quiero que me lo haga en la otra dirección. Entonces, para conseguir eso, en lugar de borrarlo, lo que voy a hacer va a ser cambiar la familia. De hecho, como no le he puesto nombre, voy a borrarla y la voy a guardar primero. Guardar como familia, fecha, carretera. Y la voy a volver a cargar en el proyecto. No ha cambiado nada, lo único que ha cambiado aquí es el nombre. Si pinchamos, vemos que sigue manteniendo la familia 1. Entonces lo que quiero es darle a la carretera. Y ahora, en familias, voy a borrar la familia 1 para que no me crea ninguna confusión en el futuro. Pincho. Así que ahora, me voy a mi familia de fecha carretera. Y voy a crear una extrusión. La forma de hacer la extrusión sería irnos aquí, pinchar. Seguir con la tabla ovulación y cuando tengamos el elemento de forma borde, pinchamos y damos a crear forma sólida. Y vemos como nos ha creado ya en este sentido esta forma. ¿Qué sucede ahora? Que si la cargamos en el proyecto, vemos que ya tiene la dirección que nosotros queremos. Ahora, lo que no queremos es ver esta parte y esta zona la queremos poner un parámetro para tenerla controlada a la altura de la cercha. Me voy a hacer cercha carretera. Y este parámetro le voy a poner visibilidad 0. Y ahora, este parámetro le voy a poner de desfase altura de la cercha. En lugar de ponerle 6 metros, le voy a poner que tenga 2,5. Ahora ya vemos que esto ya no es visible porque, como veis, esta línea está negra y esta que hemos marcado que era no visible, aparece como en un tono grisáceo. Ahora vamos a trabajar esta superficie para crear nuestra cercha. Aquí venimos, pinchamos en la superficie, pero antes de hacer esto, como lo que queremos es darle a nuestro puente, cuando dibujemos nuestra cercha, lo que queremos es darle un ligero desfase inferior para que no corte o no seccione a ninguna otra estructura. Entonces vamos a crearlo, y el modo de crearlo va a ser a través de unos puntos. Voy a dibujar un plano de referencia. Voy a dejar este plano de referencia horizontal y lo voy a dibujar en este punto y aquí en este punto. Ahora, si pincho en estos puntos, veo que aquí me aparece el parámetro para poner la distancia, le vamos a poner 0,8. Y le voy a poner que sea siempre. Y doy aplicar. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo con este punto. Y ahora voy a hacer exactamente lo que hicimos anteriormente con estos parámetros. Con el 1 y el 2 puedo hacerlo con este, con estos dos puntos. Esta ya tampoco nos haría falta, entonces lo podemos quitar. Y voy a aislar estos dos puntos para que me sea más sencillo. Aislar el elemento y ahora voy a construirlo. Dibujo mi línea. La llevo a esa de referencia. Ahora, creo una forma sólida. Es la forma sólida. No la voy a ver. Y ahora, como dibujo, pongo aquí abajo y cuando tenga pinchado el borde de la forma, pincho y le digo crear. Crear forma sólida. Y ya me la he creado. Ahora, esta forma sólida le pongo altura de cercha. Este elemento también lo vamos a aislar. Este elemento le vamos a poner altura cercha, el de espacio negativo a este. cero y le voy a aislar estos elementos. Voy a cargarlo en el proyecto porque me parece que vemos que funcionaría. Así que vamos a continuar y el único que quiero aislar vemos que lleva aquí el asociado a este punto lleva aquí esto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser eliminarlo y voy a coger esta zona y la voy a aislar. He eliminado el de abajo porque como no habíamos hecho la extrusión a este lado nos había cogido la extrusión en la zona inferior. Entonces, lo he eliminado para hacer una extrusión desde la zona superior y que nos salga igual que anteriormente. Básicamente, para hacerlo como lo habíamos hecho con los puntos húmedos. Pongo aislar elemento y ahora lo que quiero es crear una forma sólida aquí está. Restablecer vemos que es este y ahora con este le vamos a poner que sea de altura de cercha. ahora con esta forma sólida y los puntos no los adaptativos sino los otros que había dibujado los voy a aislar y ahora voy a trabajar. La forma de trabajar es pues como veníamos haciéndolo pinchamos y vamos a crear una superficie y en esta superficie la vamos a decir que sea 1 vamos a poner 10 y aquí que sea 1 y vemos ya que tiene esta estructura de cuadrados y ahora sobre esta estructura de cuadrados pues vamos a dibujar nuestra cercha. Como ya la teníamos antes cuando dibujamos nuestro elemento inclinado pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo lo vamos a cargar en el proyecto y lo vamos a cargar en cercha carretera vamos a aceptar y ahora desde el principio pues este sería nuestro primer punto este sería no me deja seleccionar el nudo así que aquí nos falta un paso que si pinchamos y nos vamos a representación de superficie tenemos que seleccionar los nudos y ahora sí que nos dejaría ya el crear nuestra componente pinchamos aquí y luego aquí y ahora este parámetro si pinchamos vemos que tiene un radio de cilindro lo que vamos a crear es un nuevo parámetro que es radio cilindro cercha lo vamos a convertir en ejemplar lo vamos a poner en estructura y ahora aquí en propiedades pues lo vamos a poder cambiar radio de cilindro cercha en lugar de 500 le da a dar 50 y una vez ya que lo tengamos pues pinchamos pinchamos y vamos a la opción de repetir vemos ya como nos ha dibujado nuestra fecha ahora que vamos a hacer pues dibujar la zona superior y la fecha de la zona inferior así que para la zona superior pinchamos aquí vemos que no tenemos línea así que vamos a dibujar una línea de referencia a decir que es referente y ahora en esta línea a estos puntos le vamos a poner que nos enseñe también los que no sean normales y ahora vamos a crear otra línea de referencia la voy a poner en estructura alámbrica para poder seleccionar estos nudos si me deja no entonces lo que voy a hacer va a ser dibujar en la cara dos puntos un extremo a otro voy a seleccionar los dos puntos y voy a poner simple ahora selecciono estos dos puntos y voy a crear una línea que sea línea referente también ahora ya tengo mis dos líneas referencia así que voy a dibujar en este plano voy a dibujar el círculo y lo voy a crear una forma sólida así que me vendría aquí dibujar círculo vamos a definir un plano de trabajo cojo este eje y con este círculo y esta cota la voy a poner radio cilindro fecha y ahora con el círculo pinchamos en el círculo y nuestra línea de referencia creamos una forma sólida ya tendríamos esa zona creada ahora por ejemplo vamos a comprobar si este diámetro nos lo cambia vamos a poner que sea vemos que aumenta pero esta parte no entonces tendríamos que modificarlo como habíamos hecho en las otras familias del puente nos vamos pinchamos nuestro cilindro y vamos a editar el perfil y ahora le digo que quiero una radial y a esta cota voy a poner que sea radio cilindro fecha escape y aceptamos ya tendría este cilindro y ahora voy a dibujar el cilindro de abajo así que me vengo con este punto voy a decir siempre voy a mostrar todos los planos y voy a crear voy a dibujar mi nuevo cilindro cilindro plano de trabajo seleccionar cojo mi plano ya el normal dibujo un cilindro ahora este cilindro le pongo la cota y a la cota le pongo el parámetro de radio cilindro fecha ahora es este radio junto control pincho línea referencia forma sólida ya nos va a crear una forma sólida y ahora solo nos faltaría pues modificar esta zona voy a pinchar lo que es todo el cilindro editar perfil pincho el cilindro y ahora me voy a por mi cota cota radial 50 pincho le voy a dar el parámetro de radio cilindro fecha escape y ya está sombreado y ya vemos como hemos construido nuestra fecha ahora voy a poner restablecer todo aquí tendremos los otros paneles el otro y voy a cargar mi proyecto carretera paramétrica con estructura voy a cargar y vemos como ahora seleccionar este elemento este y este y los voy a aislar aquí vemos como se ve nuestra fecha voy a coger las carreteras y las voy a aislar aquí vemos como está nuestra fecha y lo que es importante ahora estos parámetros venimos y podemos crearlos altura fecha pues vamos a crear un nuevo parámetro que va a ser altura fecha ejemplar y en construcción vendría aquí a ver altura fecha aceptar luego radio cilindro voy a crear otro parámetro radio cilindro ejemplar en construcción para no equivocarlo con el radio cilindro nuestra estructura vamos a aceptar y ya estaría y ahora se me ha olvidado poner el desfase así que nos iríamos a cercha carretera y el desfase entre estos dos puntos pues si pinchamos en este punto pincho en el punto tiene un parámetro de curva entonces le voy a dar una cota voy a decir una cota alineada voy a definir el plano que sea en este plano y que sea desde este punto a este punto voy a crear un desfase cercha que sea ejemplar y lo voy a poner en estructura vamos a aceptar y ahora voy a hacer algunos cambios el car tipo en parámetros de la familia y por ejemplo no quiero que el desfase sea de 500 sino que sea de 250 no se cumplen las restricciones voy a cancelar y básicamente eso se debe porque cuando hemos creado este punto no lo hemos hecho con este plano vertical y crear un desfase y luego aquí a ver si aquí nos dejan lo que podemos crear es un parámetro que esté comprendido entre 0 y 1 lo que sucede que este es 0,8 y el otro parámetro sería 0,2 entonces serían diferentes se van a crear dos parámetros bueno lo vamos a dejar así pero que sepáis que cuando hemos creado este punto deberíamos de haber creado un punto lo voy a enseñar haber creado un punto con un plano que fuera con respecto a este plano luego seleccionar este punto y luego una vez que hubiéramos seleccionado el punto mi desfase le he dado aquí el desfase cercha en este caso no lo hubiera puesto en ese lado voy a quitar de esta cota que no nos haría falta lo tendríamos en ese lado entonces hubiéramos dado un desfase cercha negativo desfase cercha negativo y ya lo tendríamos aquí lo venimos aquí en estructura alámbrica este sería el punto con el desfase como vemos aquí y una vez que tuviéramos este punto hacer lo mismo en el otro lado y luego seguir los pasos que hemos hecho para construir la cercha pero bueno como es un ejemplo y no quiero perder más tiempo os lo dejo ya que para vosotros si lo queréis modificar vamos a ir con nuestra retera así que ya tenemos nuestra carretera y ahora lo que quiero es que este elemento se nos repita igual que hicimos con estos elementos inclinados pues voy a hacerlo con este elemento cercha voy a repetir y ahora vemos como nos lo ha colocado a lo largo de nuestro ponte establezco la carretera y vemos como está por debajo ya os digo que este desfase entre la carretera y las cerchas lo podemos haber modificado si hubiéramos hecho bien la colocación de ese punto y haber obtenido otro parámetro bueno pues ya hemos terminado con esta parte ya tenemos la cercha nuestra carretera voy a guardarlo y lo que quiero ahora es un t paramétrico estructural los pasos que nos quedarían pues ahora los pasos que nos quedarían sería construir esta malla que estuviera alineada con nuestros elementos inclinados y posteriormente construir esta otra malla que actúa como envolvente así que vamos para ello a nuestra familia ahora el fundamento es crear una superficie entre dos líneas ¿qué dos líneas vamos a coger? pues vamos a coger una línea que esté esta línea que va a ser la línea que hemos hecho antes con el camino dividido pinchamos y luego vamos a buscar la otra línea que está aquí con el camino dividido también que va a ser esta línea sería una y la otra sería esta pinchamos y vamos a crear media voy a empezar de 0 pincho en una línea ahora pincho en la otra ¿qué sucede? que no me deja ¿por qué? porque coge la del camino dividido lo que quiero es la línea de referencia así que pinchamos tabular y cuando vea la línea de referencia pincho vemos ya aquí que nos aparece para crear forma entonces vamos a crear aquí exactamente lo mismo camino dividido tabular línea de referencia control y pincho y vemos que nos deja crear la forma vamos a crear forma sólida y ahora si creamos línea oculta vemos que nos ha creado nuestra forma sólida y que va entre un extremo y el otro de la línea que sucede que aquí como esta línea llega hasta el final pues nuestra estructura o nuestro punto llegaría hasta el final así que vamos a hacer que llegue solo por ejemplo desde por ejemplo aquí vamos a colocar un punto seleccionar mi cara y ahora nos deja selecciono ese punto que es un punto de referencia y le voy a poner ese día siempre y ahora me vengo aquí y voy a coger otro punto puede ser cualquier punto de división es decir aquí es el que queramos nosotros puntos le hacemos la cara y voy a coger por ejemplo que llega hasta ese punto ahora me voy pincho punto de referencia y le pongo que sea siempre siempre y ahora voy a dibujar una línea de referencia entre este punto y el que habíamos dibujado anteriormente que era este control pincho y voy a poner línea de referencia y que sea línea referente así que ahora me vendría y con esta línea claro que ha sucedido que me ha creado una línea que no va continuada ¿qué tengo que hacer? pues coger esos dos puntos y voy a coger los puntos y voy a coger los puntos que he dibujado voy a coger el punto superior y voy a coger el tercer punto es decir en lugar de hacer la línea que pase por dos que pase por los tres y ahora vemos claro que no me equivocaba coger el punto este porque era ese lo que voy a hacer vamos a otra vez seleccionar sería este punto nos tendríamos que ir a este punto y luego el último sería este y yo creo que ahora ya sé que nos creará línea de referencia con la misma trayectoria eso es entonces ahora ya sería coger nuestra línea de referencia que acabamos de dibujar nuestra línea de referencia abajo que no sea un elemento de forma tabular que no sea el camino de dividido y ahora le pone línea de referencia control y pinchamos y creamos nuestra forma sólida ahora le damos a sombreado y vemos ya como nos ha dibujado nuestra forma sólida desde el punto que habíamos dibujado subiendo hacia arriba hasta el punto final que habíamos nosotros dibujado ya tenemos esta forma sólida así que vamos a seleccionarla y vamos a empezar a trabajar con ella y os voy a explicar todo lo que podríamos hacer la voy a aislar aislar elemento y esto es una forma sólida que como vimos en paneles adaptativos cuando tenemos formas sólidas para poder luego introducir paneles adaptativos o darle cualquier forma lo primero que tenemos que hacer es dividir la superficie pero antes de dividir os quiero contar que aquí tenemos estos comandos que tenemos de añadir borde y añadir perfil si pinchamos en añadir borde intentamos dibujar un borde en esta superficie vemos que Revit nos deja voy a ponerlo en estructura alámbrica voy a pinchar en la superficie y voy a intentar añadir un borde vemos que no sin embargo si pincho la superficie y quiero añadir un perfil vemos que sí que nos deja entonces voy a añadir un perfil ¿qué nos va a posibilitar este perfil? pues dibujar la parte superior con un patrón y la parte inferior con otro patrón cuando creemos en crear dividir la superficie entonces a la hora de hacerlo si pinchamos aquí y damos a dividir superficie vemos que nos sigue haciendo toda la superficie de una única manera control z y lo que quiero ahora es disolver y vamos a disolver vemos que solo se nos queda una línea y que la superficie se nos ha quitado entonces voy aquí a ocultar establecer y voy a buscar mi línea que este punto queda de referencia voy al primero a buscar las líneas esta es la línea de referencia luego la otra línea es esta lo primero que voy a hacer va a ser hacerla de referencia para que sea más fácil localizarla y podamos crear superficies entonces ya tengo esta línea me voy a ir a la superior de forma línea de referencia control y selecciono y luego me voy a ir a la inferior camino dividido línea de referencia control y selecciono una vez que tengo las tres líneas las voy a aislar ya tengo aquí nuestro elemento y ahora lo que podemos hacer es pinchando en una y en otra crear una forma sólida y pinchando en esta y en esta creamos otra forma sólida y ahora ya sí que tengo dos formas sólidas totalmente separadas entonces a una le voy a poner sombreado ahora sí le voy a dividir la superficie y le voy a poner a lo mejor 5 5 y con una rotación de 30 grados voy a aplicar y vemos lo que me ha creado y luego a la otra pues le voy a buscar un patrón de los que viene ya por modelo voy a dividir primero la superficie y ahora una vez ya que la tenga dividida la superficie pues le voy a poner unos hexágonos voy a poner que sean menos hexágonos y vemos que al hacer los hexágonos no me llega hasta el final sigamos con este patrón no me valdría voy a buscar flechas y vemos que sigo teniendo algunos problemas esto más que problemas es porque el patrón no puede seguir esa línea esa curva de la línea voy a poner rectángulos acedreados vemos aquí ya que no tendría un problema pero veis minúsculo y que sucede que con estos patrones como vimos en paneles adaptativos estos al final cabos y pincho me vengo aquí a nodos aquí ya por ejemplo tendría tres puntos para cualquier panel adaptativo si por ejemplo me vengo a crear componente que hayamos creado nuestras estructuras elemento metálico inclinado pues aunque no sea un panel adaptativo pero para que os hagáis una idea cualquier elemento que hayamos cogido con puntos cualquier elemento que hayamos creado con la familia de panel genérico métrico adaptativo o modelo genérico métrico adaptativo la podemos incluir aquí y luego por ejemplo pues vamos a repetir a modo de experimento a ver que haría solo un componente en este repetidor vemos que no nos deja hacer no había nada bueno esto es a modo de experimento así que lo voy a quitar pero para que sepáis es que aquí podríamos introducir paneles adaptativos o cualquier geometría luego por ejemplo se me ocurre vemos aquí diferentes baldosa parcial diferentes patrones entrante datos de identidad imagen etcétera etcétera todos estos son parámetros que podríamos variar y le damos aquí y restablecemos vemos que son parámetros que están asociados a esta cara sombreado vamos aquí nuestra malla y lo que no entiendo es hay como dos elementos metálico vamos a poner estructura alámbrica aquí hay un par de elementos ya que se nos se elimina esta estructura vemos que antes vemos que hemos solapado dos elementos ocultar elemento vemos claro que está este y se me superponen entonces lo que voy a hacer va a ser ocultar las dos carreteras para que no se me superpongan los elementos y este lo voy a borrar y vemos ya cómo nos quedaría establecer esto aquí vemos que sería una malla para poner cualquier panel que quisiéramos y aquí tenemos esta malla ajedreada voy a quitar esta carretera para ocultar y aquí sería la malla esta ajedreada estas son dos formas ahora en este lado en lugar de hacer lo mismo lo que os voy a enseñar es como vimos a través de puente paramétrico lo que quiero ahora son crear unas siluetas que me hagan de envolvente lo que es el envolvente y que no vayan pegadas como en esta sección la carretera y lo primero que tendría que hacer sería crearme unas curvas así que me voy a vista interfaz de usuario chivos recientes y me haría nueva masa conceptual diamétrica y aquí nos iríamos a la vista por ejemplo de frontal y vamos a dibujar tres puntos nos dejan vamos a irnos a nivel 1 y vamos a dibujar tres puntos uno dos y tres vamos a hacer estos tres puntos siempre y vemos aquí que cada punto tiene un desfase entonces vamos a poner parámetros h1 de altura 1 ejemplar cotas otro parámetro que sea h2 ejemplar cotas y otro parámetro que sea h3 ejemplar cotas voy a aceptar ahora voy pinchando uno por uno y voy creando el desfase que quiero h2 y h3 ahora me voy a en 3D me voy a frontal y voy a darle pues diferentes alturas voy a dar 5 10 8 voy a aplicar y vemos que apenas se nota entonces voy a meter 5 metros 5 metros y 8 metros voy a aplicar y vemos ya que ha cambiado voy a tener también parámetros y poner las cotas a la distancia pero para este ejercicio hacerlo más rápido lo que voy a hacer va a ser crear una polilínea y esta polilínea ya la tengo como parámetro el cual me la voy a llevar a mi proyecto voy a guardar primero la familia guardar familia y la voy a guardar como recta superficie paramétrica voy a dar a guardar y me la voy a llevar me la voy a cargar en mi proyecto de carretera paramétrica ahora que sucede que como veis aquí ya tendría mi línea y la voy a poner por ejemplo en puntos que estén asociados a esta estructura entonces voy a dibujar un punto un punto que tengo una cara por ejemplo a este punto le voy a decir que quiero ver todos los planos me voy a poner en estructura alámbrica y voy a dibujar un plano primero voy a seleccionar el plano este plano y con ese punto y ahora con este punto o es este vemos que no nos lo ha dibujado donde queríamos vamos a ver si cogemos bien el punto primero vamos a coger entonces el plano de trabajo este plano de trabajo y ahí el punto decimos que ok pincha en el punto y le voy a decir que lo quiero ver siempre ahora que quiero pues otro punto que esté a lo mejor más alejado para crear una superficie este punto me podría valer para ya dibujar mi forma entonces voy a crear componente vemos que podemos rotarlo entonces lo voy a seleccionar a ese punto y ahora esto podríamos a lo mejor girarlo y aquí tendríamos los parámetros que a lo mejor podemos ponerle que esto fuera 100 vemos como se va modificando esto que fuera 5 y esto a lo mejor que fuera 25 que fuera esa curva vemos lo que voy a hacer es centrarla un poco más a lo mejor sería irnos a esta vista pinchar en la curva con este punto en el momento que este punto lo movamos vemos que la curva también se mueve y ahora lo que quiero hacer es estos parámetros de la curva pues los voy a modificar voy a ponerle un 0 aquí voy a poner un 2 y aquí voy a poner un 15 menos 15 vemos por ejemplo que esta ya podía ser una línea de nuestra envolvente si hubiéramos colocado parámetros en esta familia si hubiéramos colocado parámetros en el eje X de distancia pues nos permitiría cuando nos lo lleváramos aquí a la carretera lo vamos a hacer voy a poner unas cotas vistas alzado o mejor voy a poner nivel 1 voy a dibujar unas cotas de este punto a este y de este punto a este ahora aquí le voy a poner parámetros voy a poner X2 ejemplar cotas y a este le voy a poner X1 ejemplar cotas y lo voy a volver a cargar mi proyecto ahora si pinchamos vemos que tenemos X1 y X2 que le vamos a decir en X1 que sale 5.000 vemos que es muy poco y ahora en esta le decimos que sale otros 5.000 vamos a aplicar y vemos como como ha disminuido que sucede que ahora este punto de menos 15 voy a poner 5 y ha bajado y este punto final esto como podéis ver es ir jugando vosotros como queráis y ya que tengo esta cubierta pues voy a dar aquí y voy a dar ahí que voy a hacer ahora pues voy a dibujar otro punto y voy a hacer la misma operación que había hecho con este por ejemplo quiero un punto que esté lo voy a poner por cara voy a coger ese punto y lo voy a poner siempre voy a aplicar y ahora a este punto voy a dibujarle otro plano de trabajo seleccionar mi plano de trabajo que sea horizontal y ahora dibujo este punto lo que vale tabular cojo el punto y voy a hacer igual que el otro voy a subirlo y ahora voy a crear voy a dibujar mi recta veo que ya tengo aquí mi componente pues voy a seleccionar plano de colocación voy a crear componente definir plano de colocación vamos a definir este plano mismo y lo que quieras hacerles a este punto no sé ahora no me deja a colocar en cara colocar en cara aquí tengo aquí me las ha dibujado este punto también que no sé de dónde es voy a borrar esta línea de hacer visible y ahora crear componente colocar en cara colocar el plano de trabajo seleccionar este plano y este punto vemos que esta es la recta que nos la ha cargado con los parámetros con lo más pequeña aplicar y ahora lo que voy a hacer la voy a ir girando y la voy a poner según la queramos podemos moverlo también con este punto si pinchamos vemos que si pinchamos en el punto y modificamos no está asociado bueno da igual para el caso no quiero entretener más y ahora ya si nos vamos aquí y cogemos esta pieza y esta recta creamos una forma sólida damos a sombreado vemos como se crea una estructura que una superficie que al igual que la anterior si la pinchamos podríamos dividir poner paneles adaptativos crear un patrón ponerle en este caso veis tampoco nos dejaría no nos dejaría ponerle bordes pero yo creo que sí que nos dejaría ponerle vemos aquí que lo podríamos dividir ahora por ejemplo si quisiera esto modificarlo me voy a la izquierda pincho y me había sombreado mejor línea calámbrica mejor para verlo me podría aquí modificar los patrones ponerlo por este en cero y aplicar y vemos como se va poniendo si quisiera este por ejemplo menos 5 y si quisiera a lo mejor toda la superficie moverla pues la podremos mover como quisiéramos desplazar en este punto nos dejaría un superficie pero bueno siempre podemos modificarlo con los parámetros que le hemos dado de darle por ejemplo h1 darle menos 10 dárselo positivo y como veis podemos modificarlo dejaré este con cero y me voy a ir a mi vista 3D sombreado y veis todo lo que podríamos hacer dividir superficie con patrón de flechas y lo voy a dejar así esto ya es jugar con ello siluetas no las podemos traer esta familia que habíamos creado aquí recta superficie paramétrica pues podríamos trabajar más y crear más parámetros con todo con la finalidad de crear diferentes superficies ya no me quiero enrollar más en esta parte porque más o menos ya hemos visto todo hemos visto las estructuras las cerchas la carretera paramétrica como colocar una superficie pegada luego crear superficies que sean de envolvente y ya el último paso que me quedaría sería llevar nuestra carretera que sería esta llevarla a nuestro proyecto o a nuestra superficie topográfica así que mencionaros lo único bueno ahora en la superficie el tema de los materiales no hemos visto nada de materiales pero a medida que hemos ido haciendo las familias aquí pinchamos vemos que no nada pero a medida que hemos ido haciendo las familias lo suyo igual que hemos traído los parámetros que sean parámetros paramétricos que fueran de este tipo que fueran del tipo ejemplar pues deberíamos haber hecho lo mismo con el material y poder traérnoslo al proyecto para modificarlo en el proyecto o incluso lo podemos haber modificado en la misma familia no me he centrado en eso porque el tema de materiales cuando hicimos las renderizaciones nos centramos un poco más así que para no hacer el vídeo más largo no me he centrado en eso y ya me voy a hacer el último paso que sería llevarlo a nuestra superficie topográfica así que lo primero que voy a hacer va a ser vista interfaz de usuario archivos recientes y voy a abrir una plantilla arquitectónica en el momento que traiga aquí mi superficie topográfica Revit debido a la gran cantidad del tamaño del archivo va a ir muy lento entonces iré cortando el vídeo y iré poniendo los resultados poco a poco el primer paso que vamos a hacer va a ser insertar importar CAD nos vamos a ir al archivo donde tenemos nuestra superficie topográfica sería este aquí dejamos automático origen origen colocar nivel 1 colores mantener etc vamos a abrir y Revit va a empezar a trabajar comentaros que podréis hacerlo si volvéis a ver el vídeo que dedicamos a topografía podríais ir volver atrás y generar vuestra propia superficie topográfica que seguramente ocupe menos con una superficie en autocad hecha por un ingeniero topógrafo y a modo educativo sería más sencillo aquí vemos que ninguno de los elementos creados visibles a la vista plano y eso es debido porque si no vamos a más de emplazamiento aquí tenemos mostrar más la configuración de vista y no es eso y es debido si no vamos a vista en 3D vamos a ver y nos ha puesto eso por el nivel 1 no lo vemos por el rango de vista nos iríamos a limitado 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 vamos a aceptar y ya veríamos nuestra superficie en 3D esta superficie ahora es un archivo en autocad entonces lo que tenemos que hacer es convertirla en superficie topográfica vamos a superficie topográfica y aquí nos pondrá colocar punto crear desde importación seleccionar ejemplar de importación seleccionamos nuestro ejemplar estas son las capas ya que se han sido limpiadas normalmente en los archivos autocad aparecen muchas más capas este archivo ha sido reducido a las capas a estas 3 entonces damos a aceptar y ahora es cuando Revit va a tardar unos 5 10 minutos en crear la masa así que voy a pausar el vídeo y ahora vemos los resultados pues esto es lo que obtendríamos después de un tiempo de espera si quedaremos aquí aceptar y después de haber esperado un tiempo pues al final obtenemos nuestra superficie y ahora si nos vamos a nuestra vista en 3D tenemos nuestra masa de emplazamiento y nuestro archivo de autocad así que vamos a eliminar el archivo de autocad que ya no lo necesitaríamos como veis continuamente Revit con este archivo tarda en realizar cualquier operación que realicemos el archivo de autocad es este que tiene el cuadradito pincharíamos lo borramos nos dice que nos ha suprimido porque está bloqueado así que lo vamos a desbloquear y ahora tabulamos cuadradito y ya lo hemos desbloqueado así que lo borramos y esta sería nuestra superficie ahora con esta superficie podemos pinchar en esta flecha y aquí establecer una serie de características que ya vimos en el video de topografía aquí un incremento de 1.0 lo que estoy haciendo es reducir el número de curvas de nivel y ahora lo que quiero va a ser dibujar nuestro agua que enseñamos a nivel 1 aquí aparece mostrar masas ZF para ver nuestro zoom rango de vista editar ilimitado mostrar masas formas y suelo esto es claro porque es el nivel 1 tendremos que ir a planimetría general y aquí ya sí que vemos entonces aquí lo que vamos a hacer es una superficie topográfica vamos a ir colocando puntos y que los puntos estén a lo mejor en el 280 y vamos a ir creando la silueta este paso ya lo hicimos también en el video de topografía pero lo vuelvo a hacer para que recordarlo un poco le vamos a aceptar y ahora en esta superficie en material le vamos a definir el material y le vamos a poner material de agua cristalina como veis el tema de materiales normalmente suele tardar porque carga toda la librería que tiene Revio en cuanto a materiales y suele tardar y en esta ocasión junto con el archivo de topografía pues tarda aún más ya lo tenemos y para no hacerlo más complicado de acoger uno que sea SMG que si no recuerdo mal está al final es como este zona masa por defecto voy a colocar este ahora vamos a nuestra lista en 3D ahora el siguiente paso sería bajar esta superficie del agua editarla bajarla para que se cortara con nuestra topografía seleccionamos vamos a editar superficie y vamos a coger de una vez todos los puntos y ya vamos a poner en lugar de los 2.80 vamos a poner 190 digamos que ya con 190 queda más o menos el agua perfectamente vamos a apertar y ahora lo que tenemos que ver es donde vamos a colocar nuestro puente así que por ejemplo desde esta zona a este punto entonces me voy a ir a anotar voy a dibujar primero una línea anotar y voy a dibujar no nos deja así que me voy a ir a planimetría general me voy a dibujar una línea de detalle o primero voy a dibujar una cota me voy a dibujar una cota de elevación para saber para saber el punto inicial y el punto final voy a anotar cota de elevación pincho vemos que nos coloca la cota y ya tenemos ese punto colocado a esa cota y ahora quiero que me llegue hasta aquí mi puente entonces volveré a hacer lo mismo ya tengo el punto inicial y el punto final ahora lo que quiero saber es la distancia así que me voy línea de detalle más o menos pincharía desde ese punto hasta donde tengo el otro punto ahora me voy a mi línea de detalle si pincho vemos que tengo la cota voy a poner de cota esto así veo la escala para verlo escala 1500 y así veo las cotas pues esta sería la trayectoria de nuestro terreno así que ahora lo que voy a hacer va a ser lo pongo en colores coherentes vemos ahora lo que voy a hacer va a ser traernos nuestro puente que hemos diseñado anteriormente lo vamos a traer aquí así que vamos a cerrar todas las pestañas que tengamos y nos vamos a quedar solo con cara con carretera paramétrica con estructura 2 para que Revit vaya más rápido aquí vamos a ir una por una guardándolas las familias que hemos estado trabajando antes ahora nos iríamos a otra familia puente paramétrico de estructura vamos a cerrar también ahora nos iríamos a otra recta superficie paramétrica la borraríamos también aquí no sé si vemos esto que normalmente tarda muy poco el tiempo que está tardando y es por el documento de esta masa el documento de AutoCAD que importamos y que produce esto entonces ahora ya me voy a mi puente definitivo que hemos estado trabajando a lo largo de estos vídeos y lo voy a cargar en el proyecto voy a cancelar para no guardarlo pues ya tengo todo guardado y una vez ya que nos lo hemos traído terreno lo he traído nos tenemos que dar cuenta que nos lo va a colocar en un plano de trabajo y que va a estar en el nivel 1 entonces ya nos podríamos ir a nuestras flechas y situarlo voy a arquitectura a ver si ahora me voy a dejar cargarlo arquitectura componente vemos que está aquí plano de trabajo me dice que a lo mejor no lo podamos ver ese es el aviso que nos da lo cerramos y ahora vamos a escape y ahora no lo vemos pero vemos que está situado ¿qué sucede? que en el momento que pinchamos si le llevamos a la cota que habíamos marcado que era 204,66 aquí en punto inicial vamos a ponerle la cota 204,5 para no tener ningún problema llevarlo vemos que lo vuelve a regenerar revit y lo vemos aquí como va hacia abajo así que le vamos a poner la cota de este punto al punto final que va a ser 203 metros vamos a aplicar y lo vuelve a regenerar vemos ya que lo ha colocado ahora que nos faltaría pues ponerle la distancia y girarlo de momento lo que quiero hacer es moverlo y quiero llevarlo desde este punto al punto de mi red a este punto y ahora lo que voy a hacer va a ser girarlo pincho voy a girar colocar voy a colocar el punto que sería S y ahora quiero desde este punto que me lo gire a ese punto y ya no solo nos faltaría ponerle la longitud al puente que serían los 473,30 así que yo voy a poner 475 para estar en números redondos voy a volver a regenerar el modelo y una vez que no lo haya regenerado podríamos decir ya que el ejercicio estaría terminado si nos vamos a nuestra vista en 3D nos acercamos vamos haciendo zoom vemos todos los elementos veríamos no hemos trabajado los materiales como había comentado anteriormente entonces sería un punto que podríamos haber trabajado el cual nos dedicaría más tiempo y para no hacer estos vídeos más largos no lo he hecho pero vemos aquí nuestra carretera nuestra estructura aquí vemos que estaría embebida nuestra cercha la podríamos eliminar luego vemos nuestra envolvente que hemos creado a partir de curvas lo que no se nos ha cargado ha sido si se nos ha cargado pero hacia abajo la superficie que habíamos hecho aquí en esta zona eso ahora ha sido esta superficie se nos ha cargado pero se nos ha ido a la zona de abajo no se por que motivo pero se ha ido a la zona de abajo porque si aisló este elemento vemos como que esta zona no se por que está tan emotivo se nos habrá ido porque probablemente no la tengamos configurada con parámetros o no se en el caso que se nos ha ido eso sería modificarlo lo que voy a hacer eliminar esta ahora borrar y la voy a cargar otra vez en el proyecto revit vuelve a regenerar todo el modelo y como os podéis hacer una idea el tiempo que lleva el diseñar en nuestra superficie topográfica con tanto volumen de información el poder hacer cambios en este puente así que yo por mi parte lo voy a dejar así una forma sería dibujar una superficie por puntos y luego extrapolarla a nuestra superficie es decir dibujar los puntos topográficos y hacer las pruebas en otra superficie topográfica con menos información vamos a hacer cancelar y este sería nuestro puente el cual pues por ejemplo si pinchamos y queremos hacer unas curvas más pronunciadas le vamos a dar aquí 5 metros vemos que no vuelva a regenerar no va a hacer ningún cambio porque la teoría ya está realizada entonces no va a realizar más cambios pero vemos como este lado de la curva lo va a ampliar así que este sería el resultado como veis hay muchas cosas que se podrían mejorar tipo materiales vamos a ver desde abajo y luego trabajar 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 con este puente y la topografía es complicado bueno por mi parte es todo espero que hayáis aprendido algunos conceptos nuevos y os espero en los próximos vídeos hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.